¡Aplausos! El gaseo. Al obestre que el muñeco tenía. El gaseo, pues esto es lo que nos falta a nosotros. ¡Tenemos unos concursantes maravillosos! ¡Adrián! ¡Torque! ¡Sebastián! ¡Turicato! ¡Nuestra nueva amiga, ¡Evi! ¡Bravo! ¡Evi qué tal, cómo estás, Evi! ¿Cómo estás? Miro, ¿ya viste lo que hay aquí? Ya, ya, ya. Cuatro señores y tú al frente de todo ello. Aquí, a sacar el género femenino. Pues cuéntanos todo lo que tú quieras contarnos. Pues mira, yo me llamo Emilia, pero me dicen Emi, vengo de Bormujos, de un pueblecito de la Jarafe de Sevilla, que es muy rociero, que por cierto este año hace el 50 aniversario de su hermandad, el Rocío, y desde aquí quiero felicitarlo. Claro. Y nada, como aficiones, bueno, pues me gusta mucho pasear, me gusta pasear por la playa, por el campo, pasear por Sevilla, me encanta, porque es preciosa y cada vez... En Sevilla tampoco hay muchas cosas que ves, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues cada vez que vayas a Sevilla vas a encontrar algo nuevo, siempre. Mira, yo llevo yendo a Sevilla, lo que sé, pues... Llevo 46 años actuando en la profesión mía y 46 años que llevo yendo por Sevilla. Sí. Y cada vez pregunto, oye, ¿dónde puedo ir a picar algo? Y cada vez me recomiendan un sitio y es nuevo. Es que es verdad. Nuevo para mí. Y cada vez que voy a un sitio te encuentro un rincón diferente. Y cada vez que pasas por el barrio Santa Cruz te encuentras cosas que te dicen, sí. Sí, sí que es verdad, el barrio Santa Cruz, Triana, el aljarafe sevillano, que también se tapea estupendamente. Pero en Sevilla siempre vas a encontrar un rinconcito nuevo, la verdad. Este es el que tiene al lado, el elemento este del aljarafe de Sevilla. El aljarafe, vamos. Tenemos que reunificar a todos los pueblos del aljarafe. Verdad. Uno solo. Y poner el aljarafe unido. Unido. Aljarafe unido y libre. Y libre, eso, que faltaba una letra. Aljarafe unido y libre. Aul. Aul. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a qué te dedicas tú? Mira, pues yo trabajo en un centro comercial, en un gran almacén. Estoy en un departamento donde se hace mucha administración administrativa. Y nada, y bueno, por el bote. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, tengo una niña, mi niña de aquí, Diana, que tiene 15 años. Estoy loca con ella. Y ahora, pues con 15 años, tiene pocos problemas con ella, ¿no? No, ninguno. No. Ninguno. 15 años es la peor edad, la verdad. Por eso te digo. Si te lleva el bote, ¿qué haces? Pues mira, si me llevo el bote, lo típico, tapar agujeritos. Pero también me gustaría hacer una donación a una asociación que es AFASAF, que es una asociación de familias con niños con síndrome de alcoholismo fetal. ¿De? Alcoholismo fetal. Ah. Asociación de alcoholismo fetal. Entonces, es una asociación que hace una labor encomiable, donde ayudan a todas las familias y donde hacen muchísimos eventos, muchísima formación y sobre todo quieren dar, quieren comunicar de la importancia de que no hay que beber alcohol durante el embarazo. Puesto que es la discapacidad, la única discapacidad que puede ser evitable el 100%. Claro, claro. Entonces, la verdad que hacen una labor encomiable. Pues ahí está, esa recomendación. Sí, yo te traía una camiseta. Luego la vamos a ver. Luego la vamos. No te preocupes que vamos a ver más cosas contigo y todo eso. Vale, perfecto. ¿Sabes el bote que tenemos? 17.000, he visto 17.000 y algo, no, 17.500. 17.400. Pero dilo... ¡17.400! ¡Sí, bien! Ahora. Está bien. Bueno, Adrián. Muy buenas. El último dígita, arriba. Lo intentamos. No pudo ser, pero bueno. Bueno, pero nos llevamos 300 euros. Está muy bien también. Pues ahí ya la buchanca. Como lo sabes. Bueno, vamos a ver hoy lo que hacemos. A ver, que entonces nos da, venga. Empezamos. Tiempo. ¿Qué fiestas comienzan hoy en Huelva? ¿Las cristobalinas o las colombinas? Las colombinas. Correcto. ¿Verdadero o falso? Las colombinas es una feria que celebra el hermanamiento con Colombia. Falso. Correcto. Las colombinas celebran que Colón partió de palos o llegó de América. Perdón, ¿te puedo repetir? Las colombinas celebran que Colón partió de palos o llegó de América. Partió de palos. Correcto. ¿Cuántas calaveras partieron de palos rumbo a las indias en el primer viaje? Tres. Correcto. ¿Completas las carabellas? ¿La pinta la niña ahí? Santa María. Correcto. Y un saludito a los onubenses que empiezan ya las colombinas y ahora tenemos ya una semanita de ferias y de fiestas que son para comérselas. A mí es tan feillas las colombinas, ¿verdad? A mí es que no me gusta eso. No me gustan las ferias, ni me gustan las fiestas, ni me gustan... Jorge, ¿a ti te gustan las ferias, las colombinas y todo eso? Pues la vez que estuve me gustó mucho, sí. Sí, sí, sí. Y la feria, claro que me gusta. Pues tú eres más de la feria de San Lucas. Ahí, ahí, ahí. Jereto, esa parte de ahí. Exactamente. Pero bueno, aquella parte de allí... No, pero recuerdo, sé que estuve un año, ahora mismo no recuerdo cuál, pero la verdad que me gustó mucho y me lo pasé. Es que tú te sientas en una caseta de las ferias colombinas y te pones un platito de jabuco, un platito de gamba blanca. No falla, no falla. Y te pides después una caja de clavos para clavarte a la silla para decir, ¿de aquí no me muevo yo? Recuerdo que ese año estuvo Malú, eso fue el recuerdo que tengo y luego que me lo pasé bien. Muy bien, pues vamos con la pregunta. Sí. Venga, tiempo. Verdadero o falso, Rodrigo de Triana cuando vio tierra gritó Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? Falso. Correcto. ¿Quién viajaba en la Santa María, Colón o Magallanes? Colón. Correcto. ¿Quién dedicó una canción a Cristóbal Colón, ¿lego o mecano? ¿Lego? Mecano. Bueno, ¿qué alimento consideró Colón más ilustrativo, el huevo o la gallina? El huevo. Correcto. Completa el título del cuento, ¿la gallina de los huevos de...? Oro. Correcto. ¿Quién tenía un huevo de oro mágico, Javier Bardén o Harry Potter? Harry Potter. Correcto, Harry Potter. Javier Bardén era los huevos de oro en la película, en la película de Vigas Luna. Sebastián. Aquí estamos. ¿Qué hacemos hoy? Pues hoy es un día que tiene que ser especial porque hago 29 programas y es día 29. Y es que la neurología algo dirá. Vamos, estos se están uniendo todos los astros, ¿eh? Sí, sí. Están ahí viendo, uh, día 29, 29, bueno, cuidadito. Y mañana es día 30, 30 programas, que si no es hoy, es mañana. Es verdad, es verdad, es verdad. El caso es buscarse excusas. Es verdad, sí, 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 el caso es decir, bueno, pues no he podido hacer por los días. Vámonos. Venga. Venga, tiempo. Según el chiste, ¿cuál es la salsa favorita de Harry Potter? La salsa mora. La magonesa. Verdadero o falso, el expríncipe Harry, duque de Sarset, ha comunicado oficialmente que va a ganarse la vida como mago. Falso. Correcto. ¿Qué Miguel Ángel fue un popular duque, Muñoz o Silvestre? Muñoz. Silvestre. ¿De qué color es el gato silvestre, negro o naranja? Naranja. Negro. Vaya. ¿Qué gato es naranja, Garfil o Gargamel? Garfil. Correcto. ¿Quién no era un gato, Gargamel o Azrael? Gargamel. Correcto. Gargamel. Gato, ¿cómo estamos hoy arrancando la semanita? Pues de lunes, estamos de lunes. De lunes. Hay lunes, que son lunes al sol y otros que son a la sombra. Claro. ¿Tú en cuartos te sitúas? Hombre, pues desde la Jarafe me sitúo más al sol. Claro. Al sol. Con menos calor que desde el vado de Sevilla, que lo miramos nosotros a Dios. Sevilla es que cuando tú estás sentado, yo estuve sentado una vez, bueno, muchas veces, pero una de ellas, en la calle Betis, y hacía un calor extremo. Estaba sentado a la sombra y todo eso, pero te caía el sudor así, por la humedad. Ah, del río y todo eso. Y era todo, pero bueno. Horroroso. A partir de ahí, si tiene calor, pues te refresca por dentro. Y ya se te va quitando el calor. En vez de una, le he echado a otra. Es vino fresquito, también dice que es muy bueno para el calor. Dicen eso, oye, dicen eso también. Ahora que ver. Vámonos. Vámonos. Tiempo. Gargamel es archienemigo de los pitufos o los minios. Los pitufos. Correcto. Verdadero o falso, Gargamel se llama así porque le encanta hacer gárgaras. Falso. Correcto. Si te mandas a hacer gárgaras es porque eres un pesado o para aclarar la garganta. Pesado. Correcto. ¿A quién mandó el emérito Juan Carlos I a hacer gárgaras, a Chávez o a Maduro? Maduro. No, a Chávez. ¿De qué color es el plátano cuando está maduro, verde o amarillo? Amarillo. Correcto. Según Toy Story, los marcianos son de color rojo o verde. Verde. Correcto. Correcto. El rey es a Chávez. ¿Por qué no te callas? Ya. Cuidado con las preguntas de colores porque te recuerdo mi condición de dar tónico y eso es jugar... Es verdad. Es verdad. Nadie me lanza preguntas de colores, ¿eh? A mí el verde y el naranja no me lo lancé. Dale, dale. Fundo. Pues veo. Vamos. Venga. Emi. Venga. ¿Vamos ya contigo? Vámonos. Venga, empezamos. Tiempo. Según Disney, Pepito Grillo. ¿Es negro o verde? Negro. Verde. Canta la copla. Ojos verdes, verdes como la... Albahaca. Correcto. Y sigue la verde como el trigo verde y verde... Y el verde... Y el verde limón. Correcto. ¿Cuál es una especie de limón verde? ¿La lija o la lima? La lima. Correcto. ¿Se le regala un pan con una lima dentro a quien tiene falta de hierro o a un preso? A un preso. Correcto. ¿Dónde suele haber presa ibérica? ¿En una cocina o en una cárcel? En una cocina. Correcto. El tema de Maramontes se llama el patio de mi casa o el de la cárcel. El de la cárcel. Correcto. Muy bien. Vamos a ver los puntitos que hemos hecho entre todos. 1200 puntos. No está nada mal. Bueno, pues ya que hemos llegado aquí, vamos a ver ahora la fase de los supuestos. Vamos a ir. A ver. Bueno, pues ya estamos aquí en la fase de los supuestos y vamos a arrancar con nuestra amiga Emi, que arrancó allí la última y ya está aquí otra vez la primera. Está encaramado aquí rapidísimamente. A ver, de verdad. Bueno, ¿qué tienes tú ahí? Mira, pues yo te traigo una camiseta de la asociación, ¿vale? Y una gorra para tu nieto. Ah, muy bien. Ahí ya tú ves, ya empieza ya a ir bien el programa. Mira. De la asociación. ¿Eh? Mira. Qué chula está esa camiseta. ¿A que sí? Pues sí. Y un libro, un libro escrito por Oscar Duarte, ¿vale? Que es la historia, está contando la historia de una niña que tiene este síndrome, ¿vale? Es un libro precioso y recomiendo para que os lo leáis y siempre se contribuye a lo que es la asociación, ¿eh? Perfecto. ¿Vale? Y esto es la luna de mi niña, que a mi niña le da mucha suerte y dice que esto es una luna que tiene influencias. Y digo, pues mira, pues a ver si me da mi suerte también. Y por eso me la ha traído. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, no sé. Que por lo pronto va la primera. Bueno, pero verás. Por lo pronto va la primera. La cuestión es como acaba, pero bueno. Sí, sí. Pero nada, ya está. Recuérdanos la asociación, ¿cómo se llama? AFASAF. Asociación de Familias con el Síndrome de Alcoholismo Fetal. Vale. ¿Vale? Muy bien. Está aquí en Gines la asociación y bueno, si tenéis alguna pregunta o algo, pues nada. Muy bien. ¿Tiene que dejarla que no se te dice? Sí. Parece que está en un establecimiento de eso que te han dejado. En el mercadillo, en el mercadillo. Tiene el mercadillo. Pues empezamos. Venga. Leo los temas que tenemos. Son pedos, televisivos, saludos, colombinas, autóctonas. Bueno, pues vámonos a las colombinas. Colombinas. A ver. Pues los supuestos tuyos son Manguara, Ecos del Rocío, Cantores de Hispali, Romeros de la Puebla, Los Rocíeros de Huelva y Los Marismeños. Vale. Sevillanas dedicadas a Huelva. La prueba musical para ti. Ea. Y mira que dije, digo, a ver si no la cojo. No, por la primera. La primera, el plom, el torto mate. Bueno, pues tema musical para ti, ya sabes, tiene 60 segundos y 12 segunditos. Te recomiendo que oigas. Vale. Que oigas, porque sobre todo en estos grupos que son todos similares, bueno, similares que te pueden sonar casi igual, pues te recomiendo que oigas. Y a lo mejor de algunas cositas, como tienes 12 segundos por cada tema, pues te va bien. Vale. Empezamos. Desde 1966, su guitarra y su voz se han llenado de alegría muchos caminos de Almonte. ¿Quiénes suenan? Tiempo. Viva la gente de Huelva, de cerrada y marinera, marimbeña y campesina, y canta hora y quidera, que viva Huelva. ¿Quiénes son? Los romeros de la Puebla. Correcto, los romeros. Seguimos. Puro aguardiente, así es el ritmo de estos onubenses naturales de Alosno. ¿Qué conjunto canta Huelva? Tiempo. ¿Los rocieros de Huelva? No. Seguimos. Muchos de sus temas están dedicados al entorno natural que rodea el rocío. Oímos a tiempo. ¿Los marimeños? Marimeños. Correcto. Siguiente. Nunca cantaron a los niños de Viena, pero sí con la Filarmónica de Londres. ¿Quiénes rinden honores a Huelva? Tiempo. ¿Cantores de Hispali? Cantores de Hispali. Cantores de Hispali. Nada más que empiecen los primeros. Sí, los primeros, verdad. Bueno, te quedan 18 segundos para un tema, o sea que puedes oírlo tranquilamente. Venga. Última. Las voces de estos gaditanos se han repetido una y otra vez en su legión de seguidores. Ellos son tiempo. ¿Manguara? No. ¡Eco de opción! No, pues repiten una y otra vez. Se repiten una y otra vez, son los ecos. Ay, verdad. Y además te he dicho, las voces de estos gaditanos, que son derrotas ellos, se han repetido una y otra vez. Es verdad. Son los ecos. Bueno, y también ha fallado puro acuardiente hacia el ritmo de estos nubenses naturales de alorno. Estos son manguaras. Amigos todos y desde aquí un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ellos. 1.300 puntos. Adrián. Pedos televisivos, saludos autóctonas. Pues con saludos. Saludos. El último tema que le va a tocar a Sebastián, yo ya sé cuál es. Yo también me lo veo a venir. Me huele mi quesito. Me huele a ti quesito. Venga, saludos. Tenemos Groenlandia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, España, Zimbabue. Venga, vamos allá. Saludos internacionales. Empezamos. Tiempo. En este país lo común es aplaudir una vez para saludar a alguien y que tu interlocutor te lo devuelva con dos aplausos. ¿Malasia? No. Seguimos. Tiempo. Aquí es típico el cunic, que consiste en llevar la nariz y el labio superior a la mejilla de la otra persona e inhalar profundamente. Groenlandia. Groenlandia, correcto. Siguiente tiempo. Es un deseado de signo turístico asiático donde dicen Zawadika para saludar mientras juntan las dos manos. Zawadika. ¿Tailandia? Correcto. Siguiente tiempo. El ongui es un saludo con narices al estilo de Abiel Nomo y que es común en nuestras antípodas. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Depende, siguiente tiempo, depende de la comunidad autónoma, pero en Andalucía lo podríamos resumir en tres palabras. ¿Qué pasa? Y yo, o ella. O picha en España. En España, correcto. Paso pichado. Mira, Mofo ya, en este país lo común es aplaudir una vez para saludar a alguien y que tu interlocutor te lo devuelva con dos aplausos. Esto es Zimbabue. Zimbabue. Lozano, lozano, Jordi Hurtado. Presentadores. Presentadores populares. Pues empezamos. Tiempo. Debutó ante la cámara en 1985 con el concurso Si lo sé, no vengo. ¿Jesús Vázquez? No. Siguiente. Tiempo. Se inició presentando durante un año en la ruleta de la fortuna exhibiendo sus dotes de galán. ¿Jesús Vázquez? No. Joder. Siguiente tiempo. Este showman debutó como actor en la telenovela mexicana Amor de Nadie. Bertín Alborno. Bertín, correcto. Siguiente tiempo. En 1997 comenzó colaborando en el programa Extra Rosa de Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. Jorge Javier Vázquez. Correcto. Y último tiempo. Su apellido invita a pensar que se le da bien cantar, pero lo cierto es que se hizo famoso presentando ¿Dónde estás, corazón? Jaime Cantizano. Correcto. Mira, Feo, debutó ante las cámaras en 1985 en el concurso Si lo sé no vengo, este era Jordi Hurtado. Y se inició presentando durante un año en la ruleta de la fortuna exhibiendo sus dotes de galán es Carlos Lozano. 1.260 puntos. Fíjate. Penos autóctuales. Vámonos con pedo. ¿Sí? Te la vas a quitar, Sebastián. Bueno, pues vámonos. Son pinípedo, solípedo, cirrípedo, alípedo, sisípedo, velocípedo. Palabras que acaban en pedo. ¿Te arrepientes ahora o no? Sabía que iba a tener que tirar por las palabras, pero esperaba por prrrr al principio, no al final. Bueno, pues empezamos. Tiempo. Dicho de un crustáceo como el percebe que está rodeado de un caparazón compuesto de varias placas. Pinípedo. No. Siguiente tiempo. Es un mamífero marino con el cuerpo pisiforme como la foca y con nombre de fan del jefe de Avivir, que son dos días. Pinípedo. Pinípedo, correcto. Por Javier Belfino, que era el guiño que había ahí. Siguiente tiempo. Se trata de un cuadrúpedo que tiene solo un dedo en las extremidades. Un solípedo. Solípedo, correcto. Siguiente tiempo. En poesía se describe con esta palabra al que lleva alas en los pies. ¿Un alípedo? Alípedo, correcto. Y último tiempo. El gran Abraham Olano se subía en uno de estos y era capaz de desbancar rápidamente a quien se pusiera por delante. Velocípedo. Velocípedo, correcto. Los pedos no se le han dado mal. Solamente hemos fallado una. Muchísimos años. Sí, ¿no? Dicio de un crustáceo como el percebe que está rodeado de un caparazón compuesto de varias placas es el cirrípedo. Cirrípedo. 1.300. 1.300. Sebastián. Autóctonas. Sebastián. Los supuestos que tenemos son. Andaluz azul, gallo jerezano, sureña, utrerana, tofuna, gallito marbellí. Gallinas autóctonas andaluzas. Comenzamos. Tiempo. Andalucía lleva 16 años pidiendo que se reconozca como autóctona. ¿Tofuna? No. Continuamos. Tiempo. Su recuperación fue gracias a Joaquín del Castillo que recolectó sus huevos por los cortijos del bajo Guadalquivir sevillano. ¿Andaluz azul? No. Siguiente tiempo. Su nombre suena director de cine japonés, pero es una raza pura cordobesa de Guadalcázar, junto con la moñuda. Tofuna. Tofuna, correcto. Siguiente tiempo. Es originario andaluz, pero varios bodegueros británicos dedicados a la crianza lo destinaron para ganar peleas. Gallos jerezano. Correcto. Y último tiempo. Es de origen británico. Las hay negras, las blancas manchadas de gris y las blue, como las llaman los ingleses. Andaluz azul. Correcto. Y como fue Andaluzía, lleva 16 años pidiendo que se reconozca como autóctona en la sureña. Y su recuperación fue gracias a Joaquín del Castillo que recolectó sus huevos para los cortijos del bajo Guadalquivir sevillano en la Utrerana. 1.260 puntos. Pues vamos a ver la clasificación, a ver qué nos dice. Y nos cuenta que... Primera va Emi con Adrián Izuricato y empate por abajo también, Jorge y Sebastián. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora en los verdaderos o falsos. Bueno, ya estamos aquí en el tema de verdadero o falso. Ya sabéis que aquí, pregunta que se ha acertado, son 50 puntos. Y estáis muy, muy juntos. Ahí solamente, desde el último, Sebastián, a la primera Emi, hay solamente 40 puntos. Con lo cual, aquí estáis y cada pregunta que hacerte y son 50, pues ya ves. Vamos a ver lo que te ha tocado a ti. Vamos al lío. Vamos a verlo. Vamos a ver la pantalla, a ver. Pues te ha tocado rodajes. Rodajes en Andalucía. ¿Gusta el cine a ti? Sí, pero vamos. No sé. Vamos a ver. Estamos puestas. Vamos a ver. Comenzamos, Emi. Venga. Tiempo. Spielberg tiene una casa entre bujenas desde que rodó allí el Imperio del Sol. Falso. Loren de Arabia se conoce en Almería como Lorenzo de Alavia por su lugar de rodaje. Verdadero. La princesa Amidala de Star Wars vistió en la Plaza de España un traje de flamenca. Falso. En los duelos de espadas de Alatriste hirieron a un vecino de Baeza que se cruzó en la escena. Falso. Viaje al centro de la tierra fue rodada en las Grutas de las Maravillas de Aracena. Falso. El avión de la Sociedad de la Nieve que se instaló en Sierra Nevada pesaba 7.000 kilos. Verdadero. Verdadero. Y última. La esposa de Ridley Scott es una cordobesa que lo conquistó rodando el Reino de los Cielos. Falso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te ha ido el rodaje? Un fallito solo. Un fallito solo. Mira. Solamente ha fallado. Viaje al centro de la tierra fue rodada en la Gruta de la Maravilla de Aracena. Dicho falso y es verdadero. Es verdadero. Bueno, pues 300 puntos más que va a subir. 200 puntos. Adrián. Vamos ya. Vamos a ver lo tuyo. A ver qué sale para ti. ¿Sabes, Mateo? Bueno. Bien. ¿Bien? Sí. A ver, a ver qué tal. Empezamos. Tiempo. Su abuelo materno era cantante lírico y de ópera. Falso. Su hermano se llama Moisés Mateo. Falso. Un fan le llevó a su perro para que le firmara un autógrafo sobre su lomo. Verdadero. Interpretó al cantante Rafael cuando era niño en un telefín sobre el linarense. Perdón, ¿puedes repetir? Interpretó al cantante Rafael cuando era niño en un telefín sobre el linarense. Falso. Fue telonero de One Direction en Perú, Chile y España. Verdadero. Colecciona misiones de pelo de todos los artistas con los que colabora. Falso. La revista Billboard comparó su manera de cantar y de bailar con la de Michael Jackson. Verdadero. Un segundito, no ha faltado. Bueno, vamos a ver lo que tenemos. Dos fallitos. Dos fallitos. Bueno. Tampoco está mal. Mal, mal. Su abuelo materno era cantante lírico y de ópera, es verdadero. Y interpretó al cantante Rafael cuando era niño en un telefín sobre el linarense. Eso es verdadero. El telefín Rafael, una historia de superación personal, se llama. 1.550 puntos. Grisgato. Vamos a ver lo tuyo, a ver que te toca a ti. Juego de mesa. Me creyó que era solería. Y yo también, yo digo, estos que están alicatando un cuarto baño. Menos más. Empezamos. Tiempo. Hay un programa de televisión local sobre juegos de mesa que se llama Almería mete ficha. Falso. Un termatólogo sevillano inventó un juego sopa de números. Verdadero. El juego azul sobre alicatar el palacio del rey de Portugal se inspira en azulejos andaluces. Verdadero. Minecraf ha sacado un juego de mesa basado en las minas de distinto. Existe uno llamado Alhambra, que es un trivial de marcas de cerveza andaluza. ¿Puedes repetir? Existe uno llamado Alhambra, que es un trivial. Patios es un juego de cartas. Verdadero. Según registro del archivo de India, un marinero jianense inventó el primer hundir la flota. Verdadero. ¿Has visto todo el tiempo cómo iba y ha dicho, vamos a liar a nosotros? Bueno, vamos a comprobar cinco aciertos. No está mal. Mira, hay un programa de televisión local sobre juegos de mesa que se llama Almería mete ficha. Eso es verdadero. Fíjate. Y ha fallado también, según registro del archivo de India, un marinero jianense inventó el primer hundir la flota. Eso es farsísimo. En el barco, hundir la flota. Pero hubiera sido muy gracioso. Hombre, pero en realidad. Es decir, hundido y coge con un hacha por fuera, no es hacerle un boquete. Hombre, pero por el humor me la juego yo 50 puntos aquí en este programa. Hombre, por favor. Gózalo bien todo. Hombre. Mi compañero. Bien, 550, su gato. Corto. Vamos a ver qué te ha tocado a ti, Jorge. Vale. ¿Incienso? ¿Cómo está el tema de incienso? Complicado, eh. Sí, vamos a verlo. A ver qué nos cuenta con el incienso. Vamos a ver. Empezamos. Tiempo. El rey mago que regala incienso al niño Jesús es Baltasar. Verdadero. Según el INE, nueve de cada día andaluces limpia su casa de malas energías con incienso. Falso. Existe un helado sabor a incienso que causó furor la pasada Semana Santa. Verdadero. El baile de los incensarios de Loja se hace con un objeto al que llaman cacharro. Verdadero. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, llevó al Papa incienso sevillano en su visita al Vaticano. Verdadero. Un reciente estudio médico revela que el olor del incienso despeja las vías respiratorias. Verdadero. Y la última. La gallega Emilia Pardo Bazán eligió en su obra la figura del incensario andaluz. Verdadero. Estamos fuera de tiempo. Vamos a ver el resto. A ver. Bueno, no está mal. Cuatro ciertos, dos fallitos y una que no entró. El rey mago que regala incienso al niño Jesús es Bartasar. Eso es falso. Lo regala Gaspar. Me echó en la mirra y Bartasar el oro. Oro, incienso y incienso. Y la seis. Un reciente estudio médico revela que el olor del incienso despeja las vías respiratorias. Para nada. Es falso. Falso. Vale. Y la última, que era la que partó, es la gallega Emilia Pardo Bazán elogió en su obra la figura del incensario andaluz. Eso es verdadero. 1.460. Sebastián. Vamos a ver qué te toca a ti. Fuentes. Fuentes de Andalucía. A ver. Empezamos. Tiempo. El Museo Británico va a devolver a Jaén los restos del puente más antiguo de Andalucía. Verdadero. El más largo de Andalucía es el puente de la Constitución de 1812 de Cádiz. Verdadero. Para 2040, un macropuente unirá a Andalucía y Canarias. Falso. En el puente de los alemanes se puede degustar las mejores salchichas de Málaga. Falso. El puente romano de Córdoba fue el único con el que contó la ciudad durante 20 siglos. Verdadero. El nombre oficial del puente de Tiriana de Sevilla es Puente Isabel la Católica. Falso. Y última. El puente de las tres fuentes de Almonaster fue diseñado por discípulos de Eiffel. Verdadero. Vamos a ver. Los aciertos que hemos tenido en los fallos. Pues no. No está mal. Seguía cierto un fallito solo. Solamente hemos fallado el Museo Británico va a devolver a Jaén los restos del puente más antiguo de Andalucía. Eso es falso. Esa gente no devuelve nada. Amigos, no devuelven nada. 1.560 puntos. Vamos a ver la clasificación. A ver cómo está la cosita. Primera Emi. Y Jorge en última posición. Pues ahora vamos a irnos a la fase más complicada que son las de los retos. Vamos. ¿Qué animal tenía por mascota Salvador Dalí? ¿Demonio de Tasmania o solmiguero? Un demonio de Tasmania. O un oso hormiguero. Es que una mascota más rara tiene la gente. Estupendo. Ahora. Un demonio de Tasmania. Un oso hormiguero. La tercera opción. Un demonio. Un oso hormiguero, ¿no? El demonio de Tasmania no existe, ¿no? ¿Demonio de Tasmania sí existe? Sí existe. ¿Qué señalí, el oso o el demonio? Yo digo el oso. ¿Y tú? El oso, lo que tú digas. Cállate que no me hace, espérate que piense. Pelusa. Medusa. Nati. Nati Natasha. Nati Peluso. Es Natia y yo es el ateo, pero ahora creo. Que un ángel como tú has podido, un ángel de cielo, un ángel. Vale, estupendo. Bueno, eso no tiene nuestra fase de reto. Ya sabéis, ahora hay 200 puntos en juego cada vez que retéis. 100 que podéis perder y 100 que gana el otro. Según acertéis más o menos. Bueno, de todas formas, estáis muy cerca, ¿eh? Porque desde Jorge que va al último, que va un poco más retrasado, más rezagado, hasta Emi que va a la primera, pues hay 140 puntos solo. Aunque parecen mucho, ojito. Sí. Emi, ¿a quién retamos? Pues a Jorge. Pues tenemos flipo en colores, guay del Paraguay, toma pastillas de aroma, llave estruz, efectivo y wonder. Vaya. No has oído estas expresiones nunca, tú. Sí, hombre. Esta yo creo que la inventaron cuando yo era chaval. Verdad. Pues llave estruz. ¿Lave estruz? Venga, vámonos. Jorge. Tiempo. Completa el diseo popular. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Correcto. Siguiente tiempo. ¿Cuántas de las alas de un avestrule sirven para volar? Ninguna. Ninguna, correcto. Siguiente tiempo. Lo cantan Wisin y Nicky Young. Y si tú la ves, ve y dile, vine a buscar lo que se llevó mi vida y... Y si tú la ves, ve y dile, vine a buscar lo que se llevó mi vida y... Corazón. Vamos a ver. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con la quilla porque a la que te pille. Con besos mojados haré que te maravillas, no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille. Y si tú la ves, ve y dile, vine a buscar lo que se llevó mi vida y felicidad. Mi vida y felicidad. Mira, aquí muchas veces las canciones se pueden adivinar algo por la rima, pero cuando es reggaetón y esto... Ay, qué complicado. Se pierde la rima, se pierde todo. Aquí cualquiera sabe lo que va a rimar una cosa con otra. Último tiempo. ¿Qué actriz cordobesa tiene como mascota un avestruz, seis pavos reales o una llama en su finca del Alto Alpurdán? Actriz cordobesa. ¿Qué actriz cordobesa tiene como mascota un avestruz, seis pavos reales o una llama en su finca del Alto Alpurdán? Ni idea. ¿Penelo o P. Croix? No. Macarena Gómez. Macarena Gómez. Además tiene caballo, gallina, conejo, una oca, un cerdo, dos perros, varias alpacas, un montón safari. Todo esto tiene este muchacho ahí. Sebastián. Vamos a ver. Pues... ¿Vamos a probar también con Jorge? Pues tenemos Flipon Colores, Guay del Paraguay, Toma Pastilla Jeroma y el Festivo Wonder. Toma Pastilla Jeroma. Comenzamos. Tiempo. Sigue el Toma que Toma. ¿Qué calor tengo? ¿Qué guapa soy? ¿Y qué tipo tengo? Vamos a verlo. Toma que Toma, 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 Toma. Yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice qué calor, qué calor, qué calor tengo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma que Toma, 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 Toma. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué planta herbácea muy rica y abundante en los palacios Villafranca es un Solanum licopersicum? Solanum licopersicum. Es que tengo una en mente, pero... Venga, lavanda. No, son los tomates. ¿Qué hace de tomate de los palacios? Tomate de los palacios. Palacios no hace falta ni que te diga lo que es. Tú nomás que dices, mira, de una planta, de una no sé qué, un tomate. En los palacios un tomate. Y además los grandes, los gordos de los palacios, lo hace rodajita así, lees aceite y tú no necesitas, está comiendo seis días. Y ya si les quieres una mitad de atún y un aguacate picado, entonces te come dos teleras de pan de cinco kilos, mojando allí, ¿verdad? Eso es ya lo más grande que hay en el mundo. Tomate de los palacios. Bueno, siguiente. ¿En qué país nació el futbolista Jerome Boateng? Boateng es... ¿En qué país nació el futbolista Jerome Boateng? Francia. Alemania, 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 nación Berlín. Y última, tiempo. ¿Qué importante organismo económico de Estados Unidos preside Jerome Powell? Bueno, sería... ¿Qué importante organismo? ¿Banco central americano? No, la Reserva Federal. La Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, pues, Adrián. Bueno. Vamos a... Venga, vamos a tener a Amy. Amy. Pues tenemos Flipon Colores, Guay del Paraguay y Efectivo Wonder. Eh... Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Empezamos. Tiempo. Haz los coros a Compay Segundo en su Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la... ¿De dónde crece? Yo soy un hombre sincero de donde crece... Ni idea. El amor. No lo sé. Y la he escuchado mil veces. Seguro, seguro. Ya lo verás. Ya lo verás. Venga, vaina. Vamos a oírla. Guantanamera. He escuchado mil veces, pero... Guajira Guantanamera. Guajira. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. ¿Cuántas veces la has oído? Ya, ya, muchas. Pero no se te queda la letra. Seguimos. Tiempo. ¿Quién presentaba el programa de televisión B-Y? Emilia Aragón. Emilia Aragón. ¿Lo veías tú? Sí. ¿Y quién veías más allí? Me parece que había allí. ¿Tú sabes cómo era aquello? B-Y? Sí, que estaban las ventanitas todos los personajes. Y había muchos muñecos también que había allí. Un muñequito también que estaba. ¿Y quién había más? ¿Que quién había más? En el centro, ¿quién había? Tú. Estaba el duro sacapuntal. Claro. En B-Y? Era el programa que teníamos nosotros con los niños y todo eso. Sí. Y en un lado estaban los muñequitos que tú dices, que son las marionetas. Eso era. De una compañía de Málaga que se llama Espejo Negro, que son maravillosos. Sí, ¿no? Y en otro lado estaba otro humorista que se llamaba Mané. Ah, ¿verdad? Mané. Sí, que es verdad. Sí, sí, que es verdad. Me acuerdo de Málaga. Y después el resto eran niños. Sí. Bueno, puede ser el big white. Y siguiente. ¿Con qué tres países limita Paraguay? Paraguay. Sí. ¿Con qué tres países limita? Costa Rica, Panamá y México. México. Limita con Bolivia, Argentina y Brasil. Anda, pues mira, ni uno. Ni uno. Y última. ¿Qué ciudad que coincide en nombre con una especie muy picante es la capital de Guayana francesa? O Guindilla. Cayena. Ay, nada de Cayena. Cayena. Una ciudad guindilla. Bueno, suricato. Pues vámonos con Sebastián. Sebastián. Pues tenemos Flipo en colores y Efectivo y Wonde. Efectivo y Wonde. Pues venga, Sebastián, Efectivo y Wonde. Tiempo. ¿Cómo se llama el dinero que se paga con moneda o billete? Es decir, al contado. En efectivo. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Por qué importante sello de hijo gráfico con sede en Detroit fichó a Stevie Wonder cuando solo tenía 11 años? Detroit Motown. Motown. Correcto. El nombre Motown proviene de Motortown por la importancia que tenía Detroit en la industria del automóvil. Siguiente. Tiempo. Completa la letra de efecto pasillo. No pasa nada, no pasa el tiempo. Yo sigo sin tener él. No pasa nada, no pasa el tiempo. Yo sigo sin tener... Pues... Sentido. Vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo sin hablarnos y estamos aquí otra vez? No ha pasado el tiempo, ya tú ves, los besos son como ayer. Como ayer. No pasa nada, no pasa nada. Ya en tu cara nunca se me olvidó. No pasa nada, no pasa el tiempo. Yo sigo sin tener el control. ¿Por qué haces tú? Sin tener el control. Y último tiempo. ¿Qué actriz nacida en Palencia interpreta a la doctora Maru en una de las entregas de Wonder Woman? ¿Qué actriz nacida en Palencia interpreta a la doctora Maru en una de las entregas de Wonder Woman? Azucena Hernández. No. Elena Amaya. Elena Anaya. Ha contado que lo pasó fatal durante el rodaje por la incómoda máscara que llevaba. Pasaba horas y horas de maquillaje. Jorge, tú dirás. Pues... A... Emi. Emi. Pues tenemos flipos en colores. ¿Cuál cogemos? Flipos en colores. Pues venga. Emi. Tiempo. Tiempo. ¿De qué color es el tono amaranto? Pues un... Un rojo ahí... Amarillento, ¿no? Rojo. Correcto. Correcto. Siguiente tiempo. Lo cantan David Palomar y el canijo de Jerez. Wow. Volvieron los colores y la vida me abrazó. Ya siento la... Volvieron los colores. Sí. Y la vida me abrazó. Ya siento la... Volvieron los colores y la vida me abrazó. Ya siento la vida. que se fueron de mi vera los que me dejaron por los suelos a eso yo lo quiero pa' fuera, pa' fuera quiero volar llegó el tiempo del amor y yo se iluminó volvieron los colores y la vida me abrazó, que siento la ilusión ya siento la ilusión siguiente tiempo ¿qué animal era Flipper, protagonista de una serie de televisión y una popular película de los años 60? un delfín un delfín, correcto último tiempo ¿qué humorista andaluza tiene un show de monólogos titulado Mi Padre Flipa? ¿Paspadilla? no, Martita Martita de Granada bueno, hemos terminado esta fase y vamos a ver la clasificación a ver qué nos dice y a ver quién nos deja Adrián en primer lugar y Jorge bueno, Jorge la remontada no ha podido ser nada no ha habido suerte no ha habido suerte bueno, pues depídate de quien quieras tú pues nada daros lo primero la gracia a todo el equipo a ti también por supuesto y luego ya saludar a Almudena a mi congui a mi madre a mi hermano a todos mis compañeros de trabajo a mis alumnos y alumnas y bueno y como tú dijiste el último día pues la gente que que me quiera bien y a la que a la que no me quiera pues también un saludo también que sea más afectuoso y nada os he dicho de verdad muchísimas gracias que creo que podría haberlo hecho mejor pero bueno ya está muchas veces los concursos los concursos evidentemente son conocimiento pero después hay un tanto por ciento elevado de suerte porque a lo mejor tú tienes conocimiento pero nadie sabe de todo evidentemente y a lo mejor te toca por mala suerte un tema que no controla mucho y ahí pues los nervios también un poco pero bueno pero bueno la puerta abierta Jorge para cuando tú quieras venir de nuevo nos avisas y seguro que que entramos por aquí venga Jorge a la hora bueno pues estamos aquí en nuestra primera semifinal de la semana hoy lunes y tenemos aquí por un lado las parejas ya formadas por Adrián Zuricato Sebastián y Emi voy a alucinar por un puesto en la pista empezamos por vosotros opciones blancas y azules verdes y blancas tiempo ¿de qué color son las casetas del recinto ferial colombino? negro blancas y azules correcto blancas y azules seguimos opciones tirolés rociero tiempo ¿de qué vistieron al famoso mannequin piece de Bruselas el 22 de febrero de 2020? negro tirolés ¿de qué vistieron? no más lo mismo de rociero dale venga negro tirolés de rociero para celebrar el 20 aniversario lo pusieron para celebrar el 20 aniversario del afiliar de la amandad de rocío en Bruselas pues nada camino larguísimo tampoco utilizaron buchadela porque el mannequin pie es como la table de grande como un ñeco más chico el que es tan famoso podría haber sido uno más grande seguimos opciones opciones no sí opciones ponche colombino rebujito colombino tiempo que es típico beber en la feria de Huelva blanco rebujito colombino no ponche colombino el popular ponche colombino se elabora a base de hino blanco gaseosa canela limón y melocotón vale vale seguimos opciones de la cinta de la concesión tiempo en qué iglesia de Huelva se inspira la portada de la feria colombina 2024 de la cinta no negro no vale negro de la cinta no de la concesión una iglesia de allí pero no la concesión una de la iglesia más emblemática de Huelva la consideran parte de su identidad seguimos opciones una dos tiempo cuántas veces fue batman el actor michael keaton una dos dos sí en la tercera entrega ya fue sustituido por Val Kilmer seguimos opciones gato perro tiempo qué mascota tiene más neuronas pues venga negra gato correcto el gato bueno venga las neuronas de un gato suman 300 millones casi multiplican por dos el número que tienen los perros 160 son felinos cazadores seguimos estaba pensando yo en cuántas veces había ido michael keaton a las colombinas cómo sí sí que estaba pensando yo a michael keaton en las colombinas cuántas veces había ido no cuántas veces había salido la película de batman fíjate las cosas me centro me centro ya me centro equipo me centro focus focus crustáceos moluscos tiempo a qué orden pertenecen las quisquillas blanco molusco no crustáceos pequeño crustáceos sin mirar una gamba pero bastante más pequeño seguimos opciones úbeda baeza tiempo dónde conoció lorca a antonio machado blanco baeza baeza correcto lorca estaba de viaje de estudio mientras que machado ya era catedrático de lengua francesa allí en baeza trabajó siguiente opciones gallego euskera tiempo de qué idioma proviene el término guiri negro gallego no de euskera acortamiento del vasco guiristino que significa cristino hoy no es nuestro día opciones venda herida tiempo cuál es un idioma hablado en Sudáfrica venda venda negro venda venda correcto venda vamos a hacer un recuento a ver cómo está la cosa 1-3 se nos escapa vamos a espabilar Adrián Suricato que se nos escapa venga opciones muro de huy cuesta del hay tiempo o cómo se llama la colina en la que suele terminar cada año la carrera ciclista la flecha balona el muro de huy negro muro de huy todos los años se ve allí por arriba el muro de huy correcto dicen en la cuesta hay también a los que se les queda la bicicleta bloqueada pero llegan al muro de huy seguimos opciones de inteligencia artificial de inteligencia emocional tiempo qué cumbre mundial acogió Málaga capital en junio del 2024 blanca de inteligencia emocional no queremos engañar a nadie es de inteligencia artificial bueno pues mala suerte bueno seguimos opciones Manuel Castro Dentudo Manuel Castro Mellado tiempo quién es un escultor cordobés vamos a blanco Manuel Castro Mellado correcto Mellado sus obras se conservan en varios países como Estados Unidos Alemania Suiza Italia Francia España entre otros seguimos opciones super abeja chica ardilla tiempo cuál es un personaje de Marvel Comics no sé yo ni yo tampoco blanco chica ardilla correcto la chica ardilla siguiente opciones selenita leucita tiempo de qué material están compuestos los cristales gigantes de la cueva de los cristales de México selenita negro selenita correcto selenita a 300 metros de profundidad están los cristales más grandes del planeta llegan a medir hasta 13 metros y pesar 55 toneladas los cristales pues seguimos opciones cannabis goma de mascar si acertáis está ahí la final tiempo qué utilizaban los antiguos hebreos en sus rituales religiosos la goma de mascar negro cannabis la goma de mascar no en aquella época no se descubrió en américa creo según estudios recientes del instituto de arqueología de la universidad de telavis utilizaban cannabis estos restos está ahí la final enhorabuena Adrián Zuricato nos ha faltado un poquito la remontada bueno mañana estamos aquí otra vez hasta mañana bueno pues ya estamos aquí con nuestra primera final de la semana de hoy lunes y tenemos aquí a nuestro amigo Sebastián de Sevilla que ya es conocido de todos vosotros y nuestra amiga Emi primer día que llega aquí llega a la final nuestra amiga Emi de Bormujo en Sevilla va a ir a luchar por un bote de 17.400 euros más 500 por lo mejor 17.900 euros Emi te lo voy a decir a ti porque Sebastián se lo sabe de memoria esto hay que contestar preguntas primero o primera que acierte 5 llega arriba a Sierra Elevada y de ahí el minutito final ¿de acuerdo? vale perfecto el que acierte se queda el que falle se va pues vámonos a jugar empezamos Sebastián ¿a qué flor se llama lili en inglés? lirio lirio correcto Emi ¿de qué color es el chupete que lleva siempre en la boca Maggie Simpson? rosa no rojo 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 Sebastián ¿con qué acrónimo nos referimos en España al servicio de protección de la naturaleza? seprona seprona correcto sección de la guardia de protección del medio ambiente Emi con qué verbo designamos la acción de cortar por el pie un árbol o un conjunto de árboles talar talar correcto Sebastián ¿en qué equipo de fútbol debutó en primera división Miguel Ángel Nadal tío del tenista Rafa Nadal? en el Mallorca Mallorca correcto lo jugó en el Barcelona y la selección española Emi ¿cómo se llama la fragilidad de los huesos producida por su descalcificación con formación de poros y disminución de la densidad? osteoporosis correcto Sebastián ¿qué nombre reciben los gusanos que tienen un aparato digestivo que consiste en un tubo que se extiende entre la boca y el ano? te la repito ¿qué nombre reciben los gusanos que tienen un aparato digestivo que consiste en un tubo que se extiende entre la boca y el ano? ¿anélidos? no nematodos vale Emi ¿qué película de terror estrenó el director Jim Gillespie en 1997? ¿me la repite? ¿qué película de terror estrenó el director Jim Gillespie en 1997? ¿de terror? ¿escarry? no sé lo que hiciste el último verano Sebastián Sebastián ¿qué empresa de fotografía estadounidense lanzó la primera cámara de fotografía instantánea? yo tenía una Polaroid Polaroid correcto Emi ¿qué símbolo del taoísmo representa las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias? el yin yang yin yang correcto Sebastián un pasito ¿qué modelo pareja del jugador de baloncesto Rudy Fernández fue mi España en el año 2000? ¿qué modelo pareja del jugador de baloncesto Rudy Fernández fue mi España en el año 2000? Esther Cañadas no el enlindes el enlindes Emi ¿qué ópera rock de Andrew Joyce Weber tuvo por protagonista en España al cantante Camilo Sexto? Jesucristo Superstar correcto Sebastián a un pasito estamos ¿cuál es la capital de Croacia? Zagreb Zagreb correcto Emi hay que acertar para seguir jugando si falla el minutito final para Sebastián vale ¿qué isla de Indonesia está separada de la isla de Madura por el estrecho de Madura? ¿qué isla de Indonesia está separada de la isla de Madura por el estrecho de Madura? Taiwán no la isla de Java bueno Emi pues por este fallito pues le damos el puesto en el minuto final Sebastián enhorabuena Sebastián Sebastián enhorabuena Emi mañana te vemos aquí todo el día venga hasta mañana hasta mañana bueno Sebastián pues ya estamos aquí de nuevo ahí arriba ya no sabemos ni lo que llevamos creo que es la decimoquinta vez si no me equivoco ya serían 4.500 4.500 que llevamos ya acumulados bueno pues nuestro amigo Sebastián para que no lo conozca que es de Sevilla que lleva ya todo esto lleva ya acumulado un montón de dinero y hoy va a luchar por un bote de 17.900 17.600 Sebastián ya no sabemos lo que hacer si llevarnos el bote si llevarnos lo acumulado lo que sea nos querría las dos cosas las dos cosas si puede ser claro que puede ser si te lo llevas son las dos cositas hasta que se conjuren los astros si bueno pues ya lleva un dinerito entre el bote y lo acumulado ya eso mucho más de lo que esperaba bueno como sabemos en qué te lo vas a gastar y todo eso nos vamos directamente adelante cinco temas una preguntita cada tema 60 segundos los temas de hoy para ti son cine anatomía arte música literatura una preguntita cada tema comenzamos tiempo cine en qué ciudad nació Bruce Lee en Hong Kong no es correcto anatomía a qué glándula afecta al síndrome Hashimoto a la suplarrenal no es correcto arte arte cómo se tituló la última pintura de Frida Kahlo paso música qué grupo de rap forman que si o lírico so high y erre de rumba paso paramos 34 segundos te quedan vamos a repasar mira te he preguntado en cine en qué ciudad nació Bruce Lee en anatomía a qué glándula afecta el síndrome de Hashimoto en arte cómo se tituló la última pintura de Frida Kahlo y en música qué grupo de rap forma que si o lírico so high y erre de rumba y ahora nos iremos luego con literatura de acuerdo 34 segundos te quedan va continuamos tiempo música no es correcto literatura ¿quién creó el personaje de Susan Calvin? paso cine en qué ciudad en Nueva York no es correcto anatomía a qué glándula afecta el síndrome pineal no es correcto arte las dos fridas no es correcto música qué grupo de rap en literatura quién creó el personaje de Susan Calvin Virginia Woolf no es correcto cine en qué ciudad nació Los Ángeles no es correcto anatomía a qué glándula afecta el síndrome de Hashimoto el páncreas no es correcto arte cómo se tituló la última pintura de Frida Kahlo paso música bueno hoy no hemos tenido suerte Sebastián pero bueno mira en China en qué ciudad nació Bruce Lee me ha dicho varias y es San Francisco San Francisco es la siguiente que iba a decir pero bueno no llegué San Francisco en anatomía qué glándula afecta el síndrome de Hashimoto es el tiroides en arte cómo se tituló la última película Frida Kahlo se tituló Viva la vida música qué grupo de rap forman que si o líricos Sohai y R de rumba lo forman los violadores del verso y en literatura quien creó el personaje Susan Calvin fue Isaac Asimov Susan Calvin es la protagonista de varios relatos de ciencia ficción de Asimov como por ejemplo George Roboth bueno 300 euritos más que nos llevaba para casa pues venga el lunes estamos aquí el martes estamos aquí de nuevo contigo mañana y vosotros que nosotros estamos aquí como un reloj como digo siempre con un bote de 17.606 adiós hasta mañana de buenos adiós gracias gracias